Hey que tal gente bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy 16 de octubre EA Sports lanza el segundo equipo de los One to Watch Y tenemos esta sorpresa entre comillas porque ya desde ayer la habían filtrado De James Rodriguez One to Watch en la sección de SBCs Creo que es una carta de que a pesar que no llama mucho la atención este juego Principalmente por el ritmo de este James Rodriguez Es una carta que es bastante accesible y tiene stats muy interesantes Por lo tanto en este video lo vamos a probar Para determinar si puede llegar a ser un jugador utilizable o no en este FIFA 21 Que nos ofrece este James Rodriguez tenemos una 80 de estatura Que es perfecta para la aparente meta de este juego Creo que jugadores de esta estatura van bastante bien También hay que decir que la meta no se ha descubierto al 100% Todo puede cambiar en las próximas semanas Pero por lo pronto los jugadores de esta estatura van muy muy bien Es un jugador que tiene medio medio en work rates Para ser un MCO yo creo que no son tan malos como de otra posición Ya habíamos llegado a hablar de esto en la review de Odegaard Que también está en el canal Es un jugador que es zurdo, tiene 4 estrellas de filigranas Y 2 estrellas de pierna débil Pero tenemos algo importante en este James Rodriguez Respecto a las 2 estrellas de pierna débil Que ya lo verán en los próximos minutos En cuanto al ritmo Tenemos 58 de ritmo Que es la mayor contra de este jugador Junto a las 2 estrellas de pierna mala en mi opinión Tenemos 60 de aceleración con 56 de velocidad de sprint Sugiero poner un estilo de química de cazador o catalizador Con este James Rodriguez Creo que no hay otro estilo de química que ponerle al jugador Ya que el ritmo es muy muy bajo Lo subimos a 68 con este estilo de química de catalizador En cuanto a los tiros, el pase y el regate Los stats de James Rodriguez son excelentes Que destaco de estos 3 apartados El 81 de posicionamiento ofensivo Es bastante bastante bueno Junto al 85 de remates Y sobre todo el 88 de potencia Tiro de 94 de tiros largos para un MSO Puede llegar a ser muy muy importante Especialmente utilizando esa pierna zurda de James Rodriguez Y en cuanto a los pases Todo, todo es destacable este James Rodriguez Tenemos 85 de visión Con 89 de presión de tiro libre Que sube a 99 con el estilo de química de cazador 85 de pase corto que sube a 90 Que ya es muy muy bueno 83 de pase largo que suben a 93 Básicamente perfectos Y 92 de curva que suben a 97 Creo que los pases filtrados y los tiros colocados De este James Rodriguez Pueden llegar a ser un arma muy útil En el arsenal de este jugador En cuanto a los regates Destaco el 85 de reacciones Que es muy muy bueno El 89 de compostura El 92 de control de bolón Y el 88 de regates Si estuviéramos hablando de FIFA 20 Probablemente la agilidad del balance De 79 y 77 respectivamente Podrían haber causado un problema Pero en este juego Por experiencia personal Les puedo decir que muchos jugadores Que tienen stats similares Con una altura entre un 80 A un 82 Se mueven bastante bastante bien Pero de igual manera Hay que probar a este jugador A ver si puede llegar a ser Una de las excepciones En cuanto a los stats físicos Tenemos 67 energía Que si es bajo Ahorita al principio del juego La energía A ver si es importante Pero todos los jugadores Tienen energía baja Y al ser un MSO con medio medio Creo que no va a ser Tanto problema Como en otras posiciones No estoy diciendo que no vaya a ser Un problema Solamente sugiero que en otras posiciones Sería muy muy arriesgado Usar este James Rodríguez Y tenemos 66 de fuerza Con 61 de agresividad Que yo creo que con la altura Del jugador Son bastante decentes En cuanto a los rasgos Lo que mencionaba De las dos estrellas De pierna débil De este James Rodríguez Tenemos tiro con pie exterior Lo cual significa Que el jugador va a optar Por tirar con la parte exterior De su pierna zurda En vez de la pierna derecha Por lo tanto Muchos tiros en los que un jugador Normalmente tirara con su pierna débil Este James Rodríguez Utilizará su pierna zurda Es un rasgo muy importante Particularmente en cualquier jugador Que no tenga 5 estrellas De pierna débil Pero bueno Sin nada más que decir Vamos a ver si este James Rodríguez Es un jugador Utilizable en este FIFA 21 Y si vale o no vale la pena Vamos a los clips Y bueno ¿Qué opino de este James Rodríguez? Yo creo que aquí la pregunta Que la gran mayoría de ustedes tienen es ¿Es utilizable o no es utilizable Este James Rodríguez? Yo creo que Aquí es importante Tomar algo en consideración Y siempre va a ser así Al menos de que haya un cambio drástico En la manera en la que se juega FIFA Ultimate Team FIFA Ultimate Team Siempre ha sido un modo de juego Muy físico Y muy rápido Por lo tanto Si quieres jugar al nivel competitivo Más alto posible Necesitas tener jugadores Muy rápidos O lo más rápidos posibles Por lo tanto Para contestar su pregunta De manera muy corta ¿Es utilizable este James Rodríguez? La respuesta es Si eres alguien que compite O quiere competir Aspira a competir Al nivel más alto James Rodríguez No es un jugador utilizable No hay manera en la que Un jugador Ofensivo Sobre todo De 58 de ritmo 68 Con un estilo de química adecuado Sea competitivo Competitivo Perdón Que el jugador es muy bueno En lo que hace bien Si estoy de acuerdo El jugador por ejemplo La prueba que más destaco De este James Rodríguez Es como distribuye el balón Es muy bueno Distribuyendo este balón James Rodríguez Es muy bueno Posicionándose ofensivamente Entre los mediocampistas El delantero Es el enlace Entre esas dos posiciones Y lo hace muy muy bien Como ese enlace ¿No? Hace esa función Perfectamente Pero el problema Es que es muy lento Es muy muy lento Y créanme Que hay jugadores Por ejemplo Que tienen un ritmo Entre comillas bajo Por ejemplo Me parece Que se llama James El lateral derecho Que está usando el Chelsea Tiene en papel Un ritmo bajo Y el jugador Se sentía bastante Bastante rápido No es el caso Con este James No estoy diciendo Que se sienta Más lento De lo que es A lo que voy Es que no se siente Más rápido De lo que la carta Sugiere Si se siente De un 68 Con el estilo de química No hay manera De hacer que se sienta Más rápido Este James Rodríguez Pero Distribuye bien el balón Como dije anteriormente Dribla bien Es muy bueno En cuanto al control De balón También se nota mucho El control de balón De este James Rodríguez Me gustó mucho Pero la cosa es que Lo tienes que usar siempre De frente a los delanteros O tienes que tener Tu cierta ventaja Posicional ¿Qué pasa si tú Mandas a este James En carrera? Probablemente Si tienes suerte Vas a alcanzar A recibir el balón Pero los defensas Del rival No van a tener Ningún tipo de problema Alcanzándote Eso me molesta mucho Y también a la hora De defender si ocupas Una mano extra Ocupas hacer Como un Un marcaje O agarrar tu posición Para tratar de Interceptar esos pases El rival Es muy lento Este James En agarrar Esas posiciones Y es algo Que créanme Que a un nivel Competitivo Molesta Demasiado Yo los partidos Los jugué En primera división Tengo me parece Bueno tenía 2050 puntos De skill Los partidos Eran contrarrivales Bastante exigentes Y créanme Que se nota muchísimo Esas limitaciones Y hay veces Que por más Que el jugador Se posicione bien Estás como Con uno menos Porque si no está En el lugar Momento En el En el momento Correcto Haz de cuenta Que es como si jugaras Con uno menos Porque tarda mucho En agarrar esas posiciones Clave Este James Ahora Eres un jugador casual Es muy utilizable Este James Es que Ahora ahí si depende De lo que ustedes Estén prefiriendo Yo creo que Si ustedes están Buscando una review Es porque quieren Competir en FUT Champions Y demás Pero no se preocupen Si son del Everton O si son colombianos Si les gusta mucho James Rodríguez El jugador es muy utilizable Solamente tienen que Estar conscientes De que Va a ser difícil Competir con este jugador A un nivel Oro 1 Élite 1 Porque Como dije anteriormente A veces parece Que estás jugando Con un jugador menos Si no está en el lugar Correcto este James Es lo que me llega a molestar Pero como dije anteriormente La distribución El posicionamiento El drible El tiro Es muy muy bueno Destaco sobre todo La distribución del jugador Distribuye súper bien El balón este Este James Rodríguez Y hace lo posible Por posicionarse bien Por ejemplo aquí Se pone el solito En esa posición Se regresa Porque había hecho el desmarque El solito se regresa Para darle balón A Karamarech Que por cierto La review también se viene Y el jugador es bastante 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 bueno Este Kramarech Y como dije anteriormente James otra vez Vean como se está posicionando Buscando Ser opción de pase Ahí Vean Vieron como hace ese desmarque Y luego se regresa Para hacer la opción óptima Eso lo hace constantemente Este James Rodríguez Como dije anteriormente Es usable Como un jugador divertido Si acaso Vean ahí la asistencia Que le metemos a Kramarech La definición perfecta Distribuye muy bien El pase corto Este James Rodríguez Es bellísimo Solamente que tienes ahí El detalle Del ritmo Si el jugador Fuera un poco más rápido A lo mejor No sé Un 63 Sería una opción Muy buena Hasta para competitivo Pero el detalle Es que es 58 Pero No se preocupen Que en términos generales Es un jugador divertido Y creo que puede valer la pena En ciertos escenarios Este James Rodríguez Lo podemos considerar Para hacer el SBC Y bueno ya Para terminar con el video Vale o no vale la pena Este James Rodríguez One to watch De 84 Como dije al principio Los clips Lo vuelvo a decir una vez más No está de más Si eres un jugador Que quiere competir En FUT Champions Al nivel más alto posible No vale la pena Ni siquiera lo consideren No hagan este SBC A menos que lo quieran Ver como una posible Inversión En caso de que suba Una media 87 Que ocupa dos Dos mejoras solamente Para ser un jugador 87 Puede llegar a valer la pena Pero yo creo que este James Rodríguez Necesita mínimo Unas cuatro mejoras ¿Por qué? Porque de 85 a 86 Le van a subir probablemente Dos o tres de ritmo Y de 86 a 87 Le suban de uno en uno Por lo tanto Con tres mejoras Probablemente tenga Un 62 de ritmo Ya con un estilo de química De cazador o sombra Ya puede ser un poco Más interesante este jugador Pero en el panorama De ahorita No es utilizable Los que competimos Sabemos perfectamente Que Ultimate Team Es un modo de juego Muy rápido Es un modo de juego Muy físico Y jugadores más técnicos Como este James Rodríguez Como en su momento Iniesta En su momento Xavi Modric La carta regular No hablando del flashback Del año pasado Son cartas que no se pueden utilizar Porque simple y sencillamente La meta por lo general Involucra Un aspecto muy físico Del juego Ya sea ritmo Ya sea salto Ya sea altura Etcétera Etcétera Son características Que este James Rodríguez No tiene Ahora Si eres un jugador casual Yo creo que si puedes subir Estas 3 y media estrellas Que le doy calificación A 4 estrellas Porque el jugador Es divertido Yo lo usé en primera división Partidos muy muy tryhards Muy competitivos Y el jugador Hacía cosas interesantes Los pases son bellísimos De este James Rodríguez El posicionamiento ofensivo Es básicamente perfecto A excepción de que pues Es lento Y a veces le toma tiempo Llegar a esas posiciones El tiro es bastante decente Considerando Que es un MSO Tienen cosas interesantes Que ofrecerte Si tú eres colombiano Si te gusta James Rodríguez Si eras del Real Madrid Y te gusta mucho el jugador Si eres del Everton Te puede llegar a gustar En ciertos panoramas Pero si quieres competir No lo hagas No lo hagas porque Te estás poniendo En una desventaja Muy importante con el rival Y en situaciones Por ejemplo De contraataques Como si estuvieras Contraatacando con un jugador menos Porque tarda mucho tiempo En llegar a esas posiciones Ya cuando estás jugando Un juego más de posesión De transiciones lentas Y demás Bien trabajadas las transiciones No tienes tanto problema Con el ritmo de este James Porque el solito Poco a poco Se va a ir posicionando Sin ningún problema Pero el detalle Si tú quieres un estilo De juego más rápido Que es lo que la gran mayoría De jugadores de Ultimate Team Quiere Pues ya te empieza a costar Un poco más de trabajo Este James Rodríguez Es por eso que en el rendimiento Le pongo un 79 No es malo Pero es que es lento Ese es el detalle Yo creo que ya Todos los que nos gusta Ultimate Team Sabemos lo importante Que es el ritmo Y en cuanto a calidad-precio Le pongo un 84 No porque No porque sea Muy 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 utilizable Sino porque Si tú haces el SBC Que cuesta 22 mil monedas Que no es tanto tampoco Y el jugador Tiene dos mejoras Que yo lo veo muy posible Está jugando bien En el Everton En estos momentos Es muy probable Que este James Rodríguez Suba una media 87 88 Que pueda llegar O ser más utilizable O que simple y sencillamente Sea una media A un precio justo A esas alturas Que probablemente Las medias Van a irse inflando Cada vez más de precio Por lo tanto En cuanto a calidad-precio No se me hace tan descabellado Hacerlo Solamente No lo hagan esperando Que va a ser su nueva Superestrella de FUT Champions Y que los va a llevar A niveles altos Porque no va a ser así El jugador es muy muy limitado Por el ritmo Desgraciadamente En cuanto a jugadores Con los cuales recomiendo Poner este James Rodríguez Alan y Richarlison Tienes los links Verdes con ambos Un hyperlink Entre Alan y Richarlison Yo creo que si utilizas Estos tres jugadores En el mismo equipo Ya no te ocupas Preocupar de la química Para nada Por lo tanto Puede ser una opción Interesante En caso de que Quieran utilizar Este James Rodríguez En cuanto a las calificaciones De cada stat El ritmo es de 6 Porque de verdad Se siente muy muy lento Yo sé que con Cazador Está rozando el 70 Pero créanme Que si se siente lento Especialmente Para el ritmo Que estamos acostumbrados En Ultimate Team En cuanto al tiro Le pongo un 8 Especialmente por el posicionamiento Ofensivo Que es bastante bastante bueno Por las dos estrellas De pierna mala Le dejo en el 8 Porque si no hubiera sido un 9 Apenitas llegando al 9 Pero si hubiera sido un 9 En el pase si es un 10 La distribución de este James Rodríguez Es excelente No van a tener ningún problema Con este jugador En cuanto a la distribución El dribble es un 9 Me gustaría que el jugador fuera Que tuviera un poquito más de movilidad No la tiene tanto Pero dribla Controla el balón Es un jugador muy técnico Y créanme Que si se nota mucho En la cancha Ese 88 Que marca la carta En cuanto al físico Le pongo 66 Porque también tuve problemas Con la estamina Un jugador lento Ya cansado Imagínense Lo lento que tiene que correr Ya tiene que correr Por debajo del 58 Y si se nota mucho A partir del minuto 70 72 Es algo que tienen que estar Tomando en consideración Es por eso que le pongo el 6 Dos goles Una asistencia Que como vieron en los clips Si mis monitos Y mis extremos Hubieran estado un poco más finos Hubieran sido 4 o 5 asistencias Sin ningún tipo de problema No está nada mal Especialmente que es un jugador Que se jugaron los partidos En primera división Pero no es un jugador Para utilizar en FIFA competitivo Tomando todo esto en consideración Como dije anteriormente 3 y media estrellas Si eres un jugador muy competitivo No lo hagas No lo uses Porque vas a tener muchos problemas Si eres un jugador más casual Quieres divertirte No te preocupes Si el jugador es utilizable Solamente no esperes Que te rescate los partidos En Ultimate Team Porque va a ser complicado Por la manera en la que se juega Este juego Si les gustó este video No olviden darle like Y sobre todo suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna reseña Que hagan un futuro Estamos subiendo muchísimo contenido No solo reseñas Así que estense muy pendientes Se viene ahora si El video de análisis de plantilla En los próximos días Tiene que estar Food Champions Se retrasó 24 horas Pero también tendremos un resumen De Food Champions A ver como nos va Para que estén pendientes Y también ahí Pueden ver algunas cosillas Que les puede llegar a servir En cuanto a gameplay Recuerden que la review De Kramarich Player of the Month Está a punto de venir Es muy bueno el jugador Así que estense pendientes Porque les va a sorprender Mi opinión acerca del jugador Y pues bueno Por el video de eso era todo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video